hola qué tal bienvenidos vamos a continuar viendo cómo se utiliza exe de excel learning y vamos a ver cómo hacer actividades interactivas de manera muy sencilla las actividades interactivas están aquí en los y devices del lado izquierdo en la parte inferior y tenemos actividades de geogebra que ya vimos actividad desplegable cuestionarios con lista desordenada y vamos a ver cómo se hace una pregunta de elección múltiple entonces para ello tenemos simplemente agregamos en la parte de ejercicios yo ya tengo un vídeo interactivo que hice con exe y voy a agregar una pregunta de elección múltiple entonces esta pregunta de elección múltiple podemos ponerle un título cuestionario sobre triángulos rectángulos por ejemplo y yo le puedo poner una pregunta que sea cuál o cuánto mide la hipotenusa de un triángulo con catetos de valor 1 y 3 por ejemplo entonces podemos poner una sugerencia podemos poner usa el teorema de pitágoras aquí me dice que salve podemos guardar y bueno me pide que digamos las respuestas tenemos por ejemplo el triángulo tiene le pusimos un cateto de valor de valor de 1 y otro de valor de 3 entonces sería 1 al cuadrado 1 3 al cuadrado 9 la respuesta sería raíz de 10 entonces en esta opción podemos marcarla como correcta y ponerle que sea por ejemplo raíz para los que manejan cosas de matemáticas y le ponemos aceptar y le ponemos aceptar ya tenemos una opción vamos a añadir otra opción ya tenemos una que es la raíz de 10 una segunda que podemos ponerle que sea por ejemplo la raíz de 4 que está mal esa no la vamos a considerar correcta y podemos añadirle otra opción más que sea por ejemplo la raíz de 5 la raíz la raíz esto es para que me ponga la notación matemática y salga bonita la raíz pues ya está la respuesta correcta que es la raíz de 10 y incorrecta es raíz de 4 y raíz de 5 entonces le ponemos guardar y ya tenemos aquí cuánto mide la hipotenusa de un triángulo con catetos de valor 1 y 3 tenemos estas tres opciones y aquí tenemos los círculos para marcar la opción correcta ahora si nosotros queremos usar un examen de tipo scorn tiene la ventaja de que es más o menos lo mismo pero va a almacenar en el ambiente virtual de aprendizaje la correspondiente calificación entonces si yo le pongo por ejemplo qué tipo de triángulos cumplen con el teorema de pitágoras le puedo poner por ejemplo como primera opción voy a poner rectángulo y le marcamos como opción correcta añadimos otra opción por ejemplo agudos agudos acutángulos o sea los que tienen bueno vamos a poner otra opción por ejemplo isósceles 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 que está incorrecto y añadimos otra opción y le ponemos por ejemplo equiláteros y guardamos. Esta pregunta se ve muy similar a la anterior, simplemente tiene tres posibles respuestas, pero al ser un cuestionario SCORM tiene la ventaja de que se va a guardar la calificación en el ambiente virtual de aprendizaje y le vamos a poner fecha y hora al límite. ¡Gracias!